El prólogo de Orid, 1 de noviembre. Santos Cosme y Damián. Cosme y Damián, anárgilos y milagrosos. Eran hermanos, tanto en la carne como en el espíritu, nacidos en algún lugar de Asia Menor, de padre pagano y madre cristiana. Después de la muerte de su padre, su madre Teodotia dedicó todo su tiempo y esfuerzo a educar a sus hijos y criarlos como verdaderos cristianos. Dios la ayudó y sus hijos crecieron como dos frutos agradables y como dos luminarias del mundo. Aprendieron el arte de la medicina y ayudaban a los enfermos gratuitamente, no solo con medicina, sino también con el nombre del Señor Jesucristo. Se les llamó médicos anárgilos, es decir, médicos no remunerados porque sanaban gratuitamente y así cumplieron con el mandamiento de Cristo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10, 8. Tan cuidadosos eran de curar a las personas de manera gratuita que una vez Cosme se enojó mucho con su hermano Damián porque éste aceptó tres huevos de una mujer llamada Palladia y por consiguiente ordenó que después de su muerte no fuera enterrado junto a su hermano Damián. De hecho, San Damián no aceptó estos tres huevos como pago por sanar a la enferma Palladia, sino porque ella le rogó encarecidamente por la Santísima Trinidad que aceptara estos tres huevos. Sin embargo, después de su muerte en la ciudad de Fereman, fueron enterrados juntos por revelación de Dios. Los santos hermanos fueron grandes hacedores de milagros tanto durante su vida como después de su muerte. Una serpiente se introdujo por la boca de cierto labrador hasta su estómago mientras dormía. Y el infortunado habría muerto con el mayor dolor si en el último momento no hubiera invocado la ayuda de los santos Cosme y Damián. Así el Señor glorificó para siempre con la gracia de hacer milagros a quienes lo glorificaron en la tierra con fe, pureza y misericordia. Santo Mártir Hermeneguildo, el Príncipe Hermeneguildo era el hijo del rey gótico Leovigildo, quien se había adherido a la herejía ariana. Sin embargo, Hermeneguildo no se apartó de la ortodoxia a pesar de todas las adulaciones y amenazas de su cruel padre hereje. Su padre lo encarceló y al comienzo de la Pascua envió a un obispo hereje para que le diera la comunión. Pero este santo que agradaba a Dios se negó a recibir la comunión de manos de un hereje. El obispo herético informó al rey de esto. El rey se enojó y ordenó al verdugo que decapitara a Hermeneguildo en el año 586. Después, Leovigildo se lamentó de haber matado a su hijo, renunció a su herejía y regresó a la ortodoxia. Venerable Mártir Santiago con sus discípulos Santiago y Dionisio Santiago nació en la región de Castoria. Sus padres se llamaban Martín y Parasqueva. Trabajando como pastor, Santiago se enriqueció, lo que provocó la envidia de su hermano, que lo acusó ante los turcos de haber encontrado un tesoro en la tierra. Santiago huyó a Constantinopla, donde volvió a enriquecerse. Una vez, Santiago fue el invitado de un bey turco. Los turcos comieron carne y Santiago se abstuvo. Entonces el bey dijo, ¿Cuán grande es tu fe cristiana? Y contó como su esposa había tenido una enfermedad mental y como él, después de que todos los médicos y sacerdotes habían fallado, la llevó ante el patriarca para que leyera oraciones frente a ella. Tan pronto como el patriarca abrió el libro para leer, una luz celestial brilló en la iglesia. Después de completar la oración, su esposa fue sanada. Cuando escuchó cómo el turco exaltó la fe cristiana, Santiago distribuyó todos sus bienes y se fue a la montaña sagrada, Monte Athos, donde fue tonsurado como monje en el monasterio de Iberia. Vivió una vida de ascetismo en la montaña sagrada y sufrió por la fe a manos de los turcos en Hedrene, el primero de noviembre de 1520. Sus reliquias milagrosas y las de sus discípulos Santiago y Dionisio descansan en el monasterio de Santa Anastasia, en Galatista, cerca de la ciudad de Tesalónica. Reflexión San Hilarion de Meglín libró una gran batalla contra los bogomilos. En un momento los líderes de los bogomilos se encontraron con Hilarion y comenzaron a debatir con él sobre la fe. Los bogomilos enseñaban que Dios creó el mundo espiritual y que el diablo creó el mundo material. A esto Hilarion les respondió que en las sagradas escrituras está escrito porque Dios es el rey de toda la tierra. Salmo 47.7 Y también del Señor es la tierra y toda su plenitud. Salmo 24.1 Los bogomilos afirmaron que el Antiguo Testamento es del diablo. A esto el santo respondió si el Antiguo Testamento realmente viniera del diablo Cristo habría dicho examinad las escrituras ellas dan testimonio de mí. Juan 5.39 Y reconocería como los más grandes mandamientos aquellos sobre el amor a Dios y el prójimo que una vez fueron dados a Moisés. Los bogomilos también afirmaban que el cuerpo de Cristo fue traído del cielo. A esto San Hilarion les contestó que de haber sido así entonces el cuerpo de Cristo no habría sentido ni hambre ni sed ni cansancio ni sufrimiento ni habría sido susceptible a la muerte. Los bogomilos expresaron entonces su desaprobación a la señal de la cruz que usan los cristianos ortodoxos. El santo les respondió ¿Y qué harán cuando la señal del Hijo del Hombre su cruz aparezca en los cielos y cuando comiencen a gemir todas las naciones de la tierra que no creen en la cruz? También les dijo ¿Cómo es que dicen que todo el mal proviene de la materia y sin embargo no adoran aquel árbol por el cual todo el mundo material es santificado? Contemplación Contemplar el maravilloso poder de las palabras de los apóstoles Hechos 16 1. ¿Cómo hablaron Pablo y Silas a las mujeres reunidas junto a las aguas de Filipos? 2. ¿Cómo el Señor abrió el corazón de la mujer Lidia y ella y su familia fueron bautizados? 3. Homilía Acerca del llamado a todos los cristianos a convertirse en santos A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso Efesios 1.1 El apóstol llama santos a los cristianos en Éfeso Él no llama a uno o dos de ellos santos ni a un grupo de ellos sino a todos No es esto un maravilloso milagro de Dios que las personas no en el desierto sino en una ciudad y en una ciudad idólatra y corrupta sean santos Que las personas casadas que engendran hijos que comercian y trabajan se vuelvan santos De hecho así fueron los primeros cristianos Su dedicación fidelidad y celo en la fe así como su santidad y pureza de vida justificaron por completo que se les llamara santos Si en los últimos tiempos los santos se convirtieron en la excepción en aquellos tiempos anteriores la excepción eran los impíos Los santos eran la regla Por lo tanto no debemos sorprendernos de que el apóstol llame a todas las almas bautizadas en Éfesos santos y que tiene un nombre aún más elevado para todos los cristianos es decir hijos los hijos de Dios Gálatas 4.6 Cristo el Señor mismo nos dio el derecho de llamarnos así cuando nos enseñó a dirigirnos a Dios como nuestro Padre Mateo 6.9 Mateo 6.9 Mateo 6.9 Mateo 6.9 Mateo 7.9 Mateo 7.9 Mateo 7.9